Yo viendo estos comentarios en cada video que subo. Hay gente que no sabe que esta clase de videos es contenido. Pero me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera publicado el primer PEP que me di contra Zuko? Seguramente él habría dicho que no era él y también no habría subido el PEP donde le gané. Pero en realidad yo sí logré recuperar a Botzito y aquí les muestro las pruebas. Zuko, ¿estás listo para devolver a Botzito? Botzito se va a casar mañana, ¿acaso crees que puedas hacer algo antes de eso? Hay algo que puedo hacer, vencerte y evitar que eso pase. Uno más y el último a mi colección de los derrotados. Ya verás que conmigo es diferente porque yo sí lo hago bien. Pero te advierto, serás el último que pueda hacer algo por Botzito. Primera sangre. 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 Primera sangre.